Acabamos de aprobar justamente una media extensión que le otorga al Poder Ejecutivo de la provincia a la emergencia en seguridad, que le otorga al fondo de 3.000 millones de pesos y la facultad de agilizar los procesos de compra para poder eficientizar los recursos y que podamos ver rápidamente en las calles nuevos patrulleros, arreglos de patrulleros y todos los insumos necesarios para que la gestión de la seguridad se haga más operativa y se haga más rápida. Es algo que venimos criticando fuertemente de la oposición, entendemos que lamentablemente durante el gobierno de Omar Perotti se perdieron dos años, dos años fundamentales a pesar de sus promesas de paz y orden, pero también entendemos que es momento y es necesario arrancar un capítulo de nuevo, arrancar una nueva época y por eso desde la oposición le estamos dando a este gobierno herramientas para que pueda mejorar la gestión de la seguridad que entendemos es la principal preocupación de los santafesinos. Costó, pero creo que quiero resaltar la buena voluntad de los bloques y hoy logramos por amplia mayoría para este proyecto, que es un proyecto de mi autoría, pero que también se une a un proyecto del senador Calvo y también del senador Pirola. Me parece que es necesario que la política entienda que estamos atravesando un momento muy difícil, nosotros desde el socialismo lo entendemos, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, son necesarias las instancias de diálogo, el gobernador tiene que convocar a la Junta de Seguridad, pero tenemos que encontrarnos más para encontrar soluciones en conjunto que le mejoren la vida a la gente. Desde mi humilde entender, esto no es algo que hay que celebrar, es una herramienta más que llegamos con mucho consenso y con mucho trabajo, ojalá que el gobernador pueda utilizarlo rápidamente, a diferencia de lo que pasó con las otras emergencias. Esto es hasta el 31 de diciembre del 2022 y en ese momento evaluaremos qué pasó con esta emergencia, si se ejecutaron los 3.000 millones y qué haremos para el 2023. Gracias. 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 Gracias.